Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar los nuevos formatos de botellas del fabricante Nalgin en diferentes capacidades y pasos roscados de boca ancha o boca estrecha algunos modelos ya los teníamos anteriormente, lo que serían las capacidades pero estos son los nuevos colores que tenemos disponibles en este 2019 como novedad importante sería la botella de Nalgin ya incluido el PILIT ¿queréis ver precios, características, medidas? entonces quedaros en el vídeo botellas de vaso roscado estrecho tenemos en dos capacidades, 500 ml y 1 litro estos son los dos nuevos colores que hemos traído, un color rosa y un color rojo este sería el medio litro y ya el litro tendremos un color rustic y un color fire pink la boca estrecha tiene sus ventajas, que a la hora de beber es mucho más cómodo que la boca ancha muchos que utilizan la boca ancha luego tienen que poner un reductor sí que es verdad que la boca ancha a la hora de la limpieza es muchísimo más fácil todas las botellas que voy a comentar a continuación están libres de BPA, no tienen ningún tipo de bifenola es un material de tritán que es muy resistente las medidas son, aproximadamente tienen un diámetro de unos 8 centímetros y una longitud de 18 centímetros y el peso de unos 105 gramos las de 500 las medidas de la botella de litro de boca estrecha tienen un diámetro de unos 9 centímetros una longitud de unos 23 centímetros el peso de unos 170 gramos como su hermana pequeña la de medio litro, paso roscado de boca estrecha de 38 milímetros y el peso 170 gramos el precio de la de medio litro de boca estrecha es de 8,50 euros y la de un litro, también boca estrecha, el precio es de 10,50 euros vamos a pasar a la gama de boca ancha boca ancha tenemos disponibles medio litro estos son los dos nuevos colores que hemos traído, un color rosa y un color rustic orange y de las de un litro también de boca ancha hemos ampliado estos dos colores a la gama que teníamos el color rosa y un rustic orange la botella de medio litro, también todas tienen las mismas características materiales de tritán, muy ligero, muy resistente, libre de BPA estas tienen una boca ancha de 43 milímetros no es tanto la boca ancha como su hermano mayor su hermano mayor, como podéis comprobar, tiene la boca mucho más ancha tiene un diámetro aproximado de unos 7 centímetros y una longitud de unos 17 centímetros el peso aproximadamente de unos 90 gramos y el precio de la de medio litro de boca ancha es de 8,50 euros las botellas de un litro de boca ancha, que son digamos el top 20 nuestro, tiene un diámetro de unos 9 centímetros una longitud de 21 centímetros y el peso de unos 180 gramos y tenemos una gran boca ancha a la hora de llenarlo de cubitos, de la limpieza es mucho más rápido también disponemos de unos accesorios que son los EASY SHIPPER o unos reductores de HUMANGEAR para reducir la boca y hacerlo un paso roscado más estrecho el precio de la gama de la de botella de un litro de boca ancha es de 10 euros con 50 otra novedad que tenemos es la botella de Nalgene, la Everyday, la de boca ancha es que ya vienen incluidos con el Pili el Pili es un accesorio que abriendo la tapadera damos acceso a un compartimento donde podemos echar por ejemplo pastillas potabilizadoras para a la hora de potabilizar el agua algún tipo de pastillas, golosinas que podemos llevar, lleva aquí 4 compartimentos esto también lo podemos quitar pues necesitamos poner algo mucho más grande perfectamente para la hora de beber no hay ningún problema, cogemos y abrimos y daremos acceso a la boca ancha podemos perfectamente apretar las dos cosas juntas ya que la parte de aquí arriba está loco, no está fijo entonces para no tener que quitar la parte de arriba solo podemos desde aquí abajo, abrimos y daremos acceso a la boca ancha estos son los nuevos 4 colores que hemos traído en el Pili que es el color un poco verde, rosa, un azul y el color gris estamos bien por si queremos llevar las pastillas potabilizadoras en la parte aquí arriba del compartimento pues ya sabemos que llevamos aquí las pastillas no hay ningún problema a la hora de hacerlo porque estaría totalmente separado del agua y ya sabemos que la pastilla de MicroBull es una pastilla por litro de agua perfectamente nos valdría estos son los colores que tenemos disponibles como siempre, si os ha gustado el vídeo os agradecemos ese like y esperamos vuestros comentarios un saludo no olvides suscribirte no, 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 es solo el espectador quiero verlo y el nombre es? ¿de dónde está el village? el village? el village ah, en Dakar ok, ok, bien, bien ya, estamos regresando a España vamos a ir a Rashida también y vamos a ir a Malilla ah, ok